Mi tío Pedro, mi tía Alba y a todos los demás familiares que se encuentran en Santa Rosa de Cabal. Aprovecho también la oportunidad para agradecerle a los medios de comunicación Caracol RCN y sus programas que nos permiten escuchar las voces de nuestros familiares. Agradezco también a Piedad Córdoba y a todas las personas que contribuyen a nuestra pronta liberación. Gracias. ¿Sabe esto que es el primero? Soy el sardento segundo, Moreno Chabuzales Alfredo. Mi mensaje va como siempre con mucho cariño, amor y respeto. A mis viejos, Miguel, Esperanza, a mi hijo Camilo. Gracias a mis hermanos, a mi abuelita, a mi abuelito, pues se nos fue quien puede descanse. A mis sobrinos, a mi familia. Igual a todos mis amigos y compañeros, por ejemplo, Germán Gerardo García. Gracias. Gracias por todo. Y decirles que la situación aquí pues continúa con la expectativa de lo que viene realizando la sociedad civil y lo mismo la doctora Piedad Córdoba. Como también, decirte que en mis horas de diarias no es más que me pongo puntada tras puntada a hacer mis bordados. Este, por lo menos que quiero presentarlo, es para María Isabel de Campos, para el Deportivo Pasto, para la señora Rafaela Cortés, para la doctora Gonzalo González y su familia, para mi familia y mis amigos, igual para la señora Marlene Juelas, para la señora Marlene Juelas, para Antonio José Caballero, Chavo González y Andrade, como también para la terrenera de las 5, la puestas del secuestro. Y para este colombiano nacionalizado Miguel José, que siempre está a la expectativa de nuestra situación, muy solidario. Y junto a ustedes, ha trabajado con un personaje muy importante y auténtico asista colombiano. Y quiero, pues, finalizar diciendo que la ilusión que yo llevo aquí en el corazón, espero disfrutarla ya, gritando. Que chimba la libertad, Colombia. Gracias, Juárez. Gracias por todo lo que has hecho. Y espero que este sueño de libertad sea la realidad para poder entregar ese detalle que lo hice con todo cariño, con todo amor. Y como siempre, con mucho agradecimiento. Gracias. El sargento viceprimero Luis Alfonso del Tranfranco, secuestrado en la toma a Miraflores, hace 11 años. Luis Alfonso del Tranfranco, hace unos años que yo he venido en tu juicio. Apuesto la oportunidad para hacerles llegar un saludo en el nombre del Señor Jesucristo, a mis padres, los gratis, María Cristina del Tranfran y mis hermanos. Y toda mi familia del Tranfranco en general, deseando que se encuentren bien de salud y que aprovechen la libertad a lo máximo, a mis sobrinos y a todos que están, a que disfruten y que no se preocupen por mí. También quiero agradecer a todos los medios de comunicación que se han solidarizado con nosotros y han permitido, que han abierto los micrófonos para que nuestras familias y amigos nos hagan llegar los mensajes de solidaridad. Aprovecho para saludar a don Nelson Moreno Línez, a Erwin O. de Medina, al Paché, al Chalo y a todos. A aquellos periodistas de Colombia. También quiero agradecer a los niños de la Universidad de La Sabana que se han solidarizado adoptando a un secuestrado. Gracias por esa solidaridad y esa actitud tan grande que tenía para con nosotros. El Magistro Cuerpo. También para los policías de Forapol, en nombre de todos los que nos encontramos en esta situación. Mamá, aprovecho para que haga la gestión de la vivienda militar, pidiendo el favor a la señora Madreña Jóeramá Jarrás, que la saludo con todo mi amor, y a mi chave Pina para que la acompañe. Un saludo para mis millonarios del alma y que también nos vamos a hacer campeones. Hasta pronto. Bueno, pues este es el testimonio de los 10 uniformados, cuyas pruebas de supervivencia fueron incautados, interceptados, a un enlace del Frente 44 de las FARC, que venía desde Villavicencio a Bogotá. En estos momentos, los dos generales, tanto el general González como el general Paella, se disponen a responder las preguntas de los representantes de los medios de comunicación que están aquí en el Comando General del Ejército. Se ven muy enfermos los 10 uniformados, cargando una cadena en su cuello y enviando saludos a sus familiares, pidiendo terminar esta tortura de casi 11 años que han padecido en las selvas colombianas en manos de las FARC. En estos momentos se dispone el general González a entregar detalles de la captura de este enlace del Frente 44, que ha sido capturado y puesto a disposición de la Autoridad Judicial. Habla el general González. El Gobierno Nacional se permite informar a la opinión pública que durante el fin de semana fueron localizadas y decomisadas 10 pruebas de vida correspondientes a miembros de la Fuerza Pública que se encuentran secuestrados desde hace más de 10 años. Las pruebas de supervivencia fueron presentadas previamente por razones humanitarias ante los familiares de los militares y policías secuestrados o la Organización Terrorista de las FARC. De la misma forma son presentadas ante el pueblo colombiano y ante la comunidad internacional en este momento. Los videos se constituyen en prueba del trato cruel y degradante que los terroristas de las FARC infligen a las personas que mantienen secuestradas. En los videos incautados pueden observarse las desplorables condiciones físicas y mentales en las que las FARC mantienen a los cuatro miembros del Ejército Nacional y a los seis efectivos de la Policía con gruesas cadenas y candados al cuello. Las pruebas de supervivencia incautadas son de las siguientes personas. Sargento Viceprimero del Ejército, Luis Moreno, secuestrado el 3 de agosto de 1998 en Miraflores. Eso quiere decir que lleva 11 años secuestrado. Sargento Viceprimero del Ejército, Robinson Salcedo Guarín, secuestrado el 3 de agosto de 1988 en Miraflores. Sargento Viceprimero del Ejército, Luis Arturo Barcia, secuestrado el 3 de marzo de 1998 en El Villar. Sargento Viceprimero del Ejército, Luis Alfonso Beltrán Franco, secuestrado el 3 de marzo de 1998 en El Villar. Sargento Primero de la Policía Nacional, César Lazo, secuestrado el 1 de noviembre de 1998 en Mitú. Intendente de la Policía Nacional, Jorge Romero Romero, secuestrado el 11 de julio de 1999 en Puerto Rico. Sargento Primero de la Policía, José Forero, secuestrado el 11 de julio de 1999 en Puerto Rico. Intendente de la Policía Nacional, Wilson Rojas Medina, secuestrado el 11 de julio de 1999 en Puerto Rico. Intendente de la Policía, Carlos Duarte Rojas, secuestrado el 11 de julio de 1999 en Puerto Rico. Intendente de la Policía, Jorge Trujillo, secuestrado el 11 de julio de 1999 en Puerto Rico. El Gobierno Nacional, al deplorar las lamentables condiciones en que se encuentra el personal de la Fuerza Pública secuestrado por las FARC y expresar solidaridad con los familiares de los mismos, exige la liberación total e incondicional de todos los secuestrados y denuncia nacional e internacionalmente la flagrante vulneración del derecho internacional humanitario por parte de los terroristas de los FARC. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas de acuerdo al listado que tenemos previamente establecido. La intervención del general Frey Paella León es de FSN Televisión y se prepara María del Pilar Corta Lora, de la FN. Antes de iniciar las preguntas, dos aspectos. El primero, a cada uno de ustedes se les va a entregar un video con la información completa que ustedes acaban de observar, o sea, un CD. Segundo, ya les fueron entregados a los familiares y esta fue la actividad que se cumplió en la mañana de hoy. Ellos pudieron ver cada uno lo mismo que ustedes en este momento acaban de observar en esta sala. Y finalmente, el video es exactamente original como fue incautado, con excepción de los recuadros que ustedes observaron que sirvieron de índice simplemente para poder estar seguros de que cada familiar podía observar lo que le correspondía a su ser querido y que si alguno no estaba en sala, nosotros pudiéramos sustraer a esa persona o las personas que no tuvieran familiares esta mañana recibiendo la información. ¡Gracias!